¡SASA! ¡Vaya trabada, camarada! ¡Te he ganado y ni siquiera empezada! ¡Vale, dale! ¡Me ha ganado el ICAN Santiago! ¡Y tú, paverro, te has gastado 5 euros de entrada! ¡Guarro, pedazo de guarro! ¡Oye, Gago, estás loco del tarro! ¿Qué me estás contando, hermano? ¡Eres como los bueyes! ¡No sabes ir en contra del carro! ¡Guarro! ¡Vienes contra mí, me aburro! ¡La boca del burro! ¡Hablas ya del carro, pero contigo lo curro! ¡Brother, ya que cojones! ¡Me llevas las intervenciones! ¡Yo no he pagado 5 euros para verte 3 patrones! ¡Pero te hice 40 en 15 competiciones! ¡Hermano! ¡Pagamos 40! ¡Casa estilo italiano! ¡No! ¡Mientras tanto, los de gallos les noté privando en tu casa, hermano! ¡Eres un hostal! ¡Nadie te lo acaba de explicar! ¡Hermano, me das asco y astucia! ¡Gago es casa Marusha! ¡No! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¡Te lo digo desde el inicio! ¡Tú no tienes fin y tampoco principios! ¡Ah! ¡Que gano desde el sitio! ¡Mis hermanos en mi casa es mi hermano! ¡A ti le cobras hasta el servicio! ¡Ah! ¿Qué dices ya, cabrón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si quieres, en la intervención! ¡Sí! ¡Oye, Gago, tú eres el mejor! ¡Van a casa Gago y nos pagamos el asfensor! ¡Bulsi, cabrón! ¡Eres un bobo! ¡Hermano, te estoy matando! ¡Creo! ¡No te controlo! ¡Ah! ¡En casa del Gago no ponemos nada! ¡Pero te aseguro comemos todo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Hermano! ¡Eres un bobo! ¡Y eres como un cerdo revolcándose en el lodo! ¿Sabes por qué? Porque del cerdo se aprovecha todo. ¡Tiempo! ¡Relo! ¡Ya que te mandó! ¡Relo! 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 ¡El rap está de vuelta! ¡Jurado! ¡A mi derecha, Mar! ¡A mi izquierda, Gago! ¡Gente! ¡El 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Se le ha llamado Marrio para el Gago!